En primer lugar, ¿qué es necesario? ¿Qué cosas habría que meterse en la cabeza antes de hacer un viaje a Japón? Está claro que muchos de los que estáis aquí o de los que venís al salón, a diferencia del inglés, por ejemplo, el japonés es un idioma que nadie aprende porque lo obliguen, en muy pocos casos. De la misma manera, la gente que viene aquí es porque tiene ya un interés. Nadie le está obligando a venir, nadie hoy acompaña a mí. No, normalmente suele ser gente que tenéis mucho interés, por lo tanto tenéis un cierto conocimiento también del país. Puede ser que diga alguna cosa que ya sepáis, pero aprovecho para recordar cosas que, bueno, se pueden dar por sentado, pero a veces no los intento. En primer lugar, no, no hacen falta vacunas para ir a Japón. Se suele preguntar bastante. Es un país que no estamos yendo a ninguna jungla rara fuera vacunas. Necesitáis visado, no necesitáis visado. A no ser que vayáis a estar más de 90 días con un billete de ida y de vuelta, podéis entrar y salir del país sin ningún problema. Bueno, conseguir un visado no es fácil, ciertamente. O vais a trabajar o vais con un contrato de trabajo previo, lo que pasa es que ese sería un tema para otro día. Es decir, para lo que queremos hoy, un viaje de 7, 10, 12, 15 días no se necesita visado. Para aquellos que seáis un poco aprehensivos a la hora de viajar en un avión, meteros en la cabeza que si queréis cumplir vuestro sueño de viajar a Japón, vais a estar dentro de un avión unas 16 horas. Seguro. O sea, que nadie os diga, no os preocupéis, no, eso es inevitable. Incluso a la gente que le gusta volar, 16 horas es un palo. O sea, que eso no os lo va a quitar nadie. Dicho esto, hay un objetivo que es llegar a Japón. Una vez se llega se olvida todo. El volver ya es un poco diferente, pero se le puede hacer nada. Los japoneses suelen viajar a la que tienen 4 o 5 días. No es el tipo de viaje que se estila a los catalanes, los españoles, en ese sentido es un poco diferente. Y yo creo que ya que vamos a hacer un viaje tan largo, ya que nos vamos a meter en un avión tanto tiempo, vale la pena. Yo recomendaría que como mínimo el viaje fuera de unos 7 días. No solo por el coste, es decir, el coste del vuelo seguramente va a ser el mismo para los 7 días que para los 15. Con lo cual se amortiza algo más. Pero por lo que hay que ver. Yo creo que con 7 días sí se puede hacer un viaje y se puede hacer un viaje bonito, se pueden ver las dos ciudades principales. Pero que se quedarían bastantes cosas en el rintero. Por tanto, si me preguntáis una recomendación, me la estáis preguntando, ¿verdad? Pues os digo 12 días. 12 días sería un viaje ideal. Que podéis ir menos, os podemos hacer un itinerario sin problemas, incluso un itinerario que puede ser muy bonito. Pero si tenéis esa posibilidad, si tenéis ese presupuesto, etcétera, etcétera, entonces a partir de 12 días se puede hacer un viaje muy, muy bonito a Japón. Otra cosa a tener en cuenta, que es el tema de los hoteles. En Japón los hoteles no tienen estrellas. No están clasificadas a nivel de estrellas. Pero bueno, desde nuestro punto de vista occidental necesitamos ponerles estrellas, ¿verdad? Porque, claro, no sabemos dónde vamos, pues tal. Bueno, se ha hecho un sistema que se ha asignado estrellas. De hecho, en algunas páginas web podéis ver que este hotel tiene tantas, tiene tres, tiene cuatro. Más o menos ajustada a la categoría. En general, si vais a un hotel de tres estrellas a Japón, no vais a fallar prácticamente nunca. O sea, aquí se puede dar caso de, bueno, más vale no explicarlo, pero aquello de que se puede fallar un poquito, pero en Japón no suele fallar. Los servicios suelen ser muy buenos, pero nos vamos a encontrar con una habitación de dimensiones bastante más pequeñas de lo que estamos habituados. Sobre todo si viajáis por Europa, ya nos digo si habéis viajado a Estados Unidos, que tenéis como mansiones por habitación de hotel. Y tenéis que haceros a la idea, no es que la gente, sea de la mía, sea de la de otros, haya pegado un palo, sino que es que las habitaciones son pequeñas de verdad. A veces abrir dos maletas es una misión bastante complicada. Por otra parte, y ahora sí que vuelvo un poco a lo del miedo. ¿Cuál es la cosa que, digamos que he visto que da más respeto a la gente que quiere viajar a Japón? Es el no poder comunicarse con, o la sensación que tiene mucha gente de no poder comunicarse con facilidad. Hombre, es cierto que si no sabes japonés, tienes una barrera importante, pero no insalvable. Pero no es menos cierto que tanto en Tokio como en Kioto, como en la mayoría de grandes ciudades o transportes, como es el tren bala, que es lo que vais a usar normalmente para moveros, todas las locuciones están primero en japonés y luego en inglés. Que tampoco domináis el inglés. Hay unos legs que primero mostrarán el destino o la estación siguiente en Kanji, y hará la explicación de en esta estación. Podéis cambiar la línea en tal, 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 todo esto en japonés, pero también lo podréis ver en una pantalla. Por lo tanto, todo lo que no solucionéis ya con esto que he dicho, lo solucionaréis con la amabilidad del japonés medio. Que os costará haceros entender, sí, que os echaréis unas risas, también, pero que al final conseguireis llegar a puerto, también. O sea, quitaros de la cabeza este miedo, este posible miedo a la comunicación, porque no será tal. O sea, de hecho, por experiencia propia, que te has equivocado de estación, si no te equivocas de estación es que no has ido a Japón o no has estado en Tokio. Si le pides a un japonés que te acompañe, probablemente baje del tren y te acompañe donde tienes que ir, en perjuicio del sitio donde tuviera que ir. O sea, que estás muy tranquilos. Hubo una buena noticia. No hay que dar propina. Os la devolverán. O sea, si habéis ido alguna vez a Estados Unidos, sabéis que es un palo con una casa. Ahora tengo que calcular 15 o 12%. Tienes que calcular cero. Pagas lo que te han dicho y ahí se acaba. Y luego, y antes de entrar un poco en lo que sería un viaje tipo, así que, por ejemplo, una de las cosas que os podéis encontrar es que el japonés, yo sé que estoy diciendo muchas cosas de los japoneses y que ahorita igual me mira un poco mal, pero creo que hace suficiente tiempo que vive aquí como para entender también nuestro punto de vista, es que son un pueblo muy organizado, pero son un pueblo poco dado a la improvisación. Entonces, una cosa tan sencilla como, una cosa que hacemos mucho aquí, por ejemplo, camarero, este plato yo lo quiero sin cebolla. No. Mira, él te va a ofrecer cinco platos. Elige uno y ya está. No le pidáis que os cambie de cebolla porque va a ser el fin del mundo en este restaurante. O sea, estoy exagerando un poco evidentemente, pero realmente su manera de pensar es, yo ya que estoy ofreciendo suficiente variedad y digamos que esto del restaurante lo hago como una metáfora, pero son poco dados a este tipo de cambios. Igual que los trenes son poco dados a salir tarde. Una cosa un poco común aquí, pero al revés me refiero, pero no tengáis el pensamiento de decir, bueno, no pasa nada si llego cinco minutos tarde a la estación porque el tren estará ahí. Bueno, habrá otro al cabo de muy poco, pero el que vosotros querías ya no. Y a veces eso puede implicar que un tren que iba directo sí que podéis subir a otro que llegará al mismo sitio, pero con varios transbordos, con la pesadez de los cambios de ahora donde tengo que ir, etc.